Luis Hernández Navarro, muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, Julio. Muchísimas gracias por la invitación y todavía más gracias por esas palabras tan generosas de tu parte. Así lo creo, Luis. Tú lo sabes, sabes que aprecio mucho tu trabajo intelectual, tu reseña constante de lo que está sucediendo en las luchas sociales y populares por un cambio real en México. Luis, ¿qué nos dices de este tema de lo que está sucediendo en Chiapas, donde normalistas rurales fueron detenidos, fueron maltratados en términos policíacos en cuanto a tocamientos a las mujeres, violencia psicológica, amenazas? Y luego las mujeres específicamente ayer fueron puestas en libertad condicional, sujetas a proceso penal y quedan 19 varones cuya suerte jurídica será resuelta este martes. ¿Qué está pasando con las normales rurales y en específico en este caso de Chiapas, Luis? Bueno, lo de Macumatzá es una barbaridad. Desgraciadamente no es un hecho novedoso. Rutilio Escandón, el gobernador morenista de Chiapas, ha tenido desde que llegó una política de hostigamiento a la normal rural de Macumatzá. No olvidemos el año pasado en una movilización, la policía golpeó salvajemente incluso a los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa que andaban en Tuxtla Gutiérrez solidarizándose e informando. Y lo mismo sucedió en esta ocasión, un despliegue policiaco bárbaro, si no recuerdo mal, la primera acción represiva fue el 12, 13 de mayo y después esta barbaridad de detener casi a 100 muchachos, la mayoría mujeres, y ejercerles agresión sexual. Las desnudaron, las toquetearon, y esto comenzó desde que estaban en la calle, ni siquiera cuando llegaron allí al penal. Un clarísimo caso de agresión sexual. ¿Qué piden los muchachos de Macumatzá para que haya una represión de esta magnitud? Realmente da risa. Daría risa si no hubiera cárcel, violencia de por medio. Los muchachos demandan dos cosas fundamentalmente. Que se dé a conocer ya la convocatoria a la realización del examen de admisión para el nuevo curso. Generalmente se apuntan entre 1.200 y 1.500 aspirantes para ocupar 150 plazas. Ellos es lo primero que demandan. Y lo segundo que demandan es que el examen para poder entrar sea un examen presencial, es decir, físico, escrito en un cuadernillo. ¿Qué es lo que dicen las autoridades del gobierno de Chiapas? Dicen que no, que de ninguna manera, que el examen tiene que ser por computadora. ¿Qué significa esto para una escuela como Macumatzá? Es muy sencillo. Chiapas es el estado con los niveles de conectividad peores de la república. Pero no solo. Existen regiones enteras en donde no llega el internet y miles de muchachos de origen indígena, campesino, que en su vida han visto una computadora. Eso significa que si la autoridad los pone a hacer un examen en una computadora, pues los está condenando a que no puedan entrar a la escuela. Y les está dando facilidades para que los jóvenes de familias más acomodadas, el medio urbano, que están acostumbrados al uso de los recursos digitales, puedan entrar. Esto es una paradoja porque Macumatzá, como escuela normal rural, es una escuela de pobres para pobres. O sea, quienes quieren ir ahí son quienes no tienen otra opción de estudio, vienen de las comunidades rurales. Es decir, que toda esta salvaje represión responde a una de dos cosas. O las autoridades educativas de Chiapas quieren cambiar la composición social del estudiantado de Macumatzá. O quieren crear las condiciones para cerrar la escuela. No es nuevo, ¿eh? Desde que Macumatzá se fundó en 1931, en aquel entonces se llamaba la Escuela Normal de Cerro Hueco, ha cerrado en cuatro ocasiones. La última lo intentó hacer el gobernador Pablo... 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 Pablo Salazar, Pablo Salazar. Pablo Salazar. Mendiguchía. Exactamente, Salazar Mendiguchía. En el año de 2003 quería crear ahí un instituto politécnico, metió a los muchachos a la cárcel, les pusieron penas de 100 años, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la razón. Es decir, los muchachos exigen convocatoria y examen de admisión presencial y por escrito, y las autoridades dicen que no, que de ninguna manera, que tiene que ser en una computadora. Sí, sí, bueno, pues dentro de ese contexto, pues hay una arremetida general contra las normales rurales y momentos que parecen increíbles en una situación de proyecto de cambio político como la que vivimos en el país, pero en un estado, Chiapas, Luis, que me parece que no va compasado con los proyectos o las intenciones generales de la llamada Cuarta Transformación. ¿Qué opinas del gobierno de Rutilio Escandón en lo que lleva a nombre de Morena? Bueno, Rutilio Escandón ha mostrado que forma parte de la vieja familia chiapaneca recompuesta. Su esposa, Rosalinda, es la hermana del gobernador de Tabasco, es la segunda persona a bordo del SAT, es un matrimonio claramente político. En su boda, quienes fungieron como testigos fueron el entonces el gobernador, el güero Velasco de Chiapas, y Arturo Núñez de Tabasco, y desde que llegó Rutilio Escandón, siguen operando. Bueno, se nos está pasmando la voz de Luis Hernández Navarro, seguramente es un problema de internet. Vamos a cortar la llamada y vamos a intentarla de nuevo, Andrés. Sí, 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 debe ser su internet, porque se ve que está en un vehículo y está estacionado, pero probablemente no hay suficiente fuerza de internet. Bueno, pues vamos a esperar un poco a que se reconecte todo esto. Y recuerde que ya a las 2 de la tarde, bueno, después de esta plática con Luis Hernández Navarro, vamos a estar con Claudia Villegas, que vamos a platicar de varias cosas interesantes, entre otras la información que acaba de darse a conocer, en el sentido de que Pemex tiene nueva refinería, dice el presidente López Obrador. México compra la planta Deer Park en Houston, es decir, está comprando esa refinería Deer Park de Houston, Texas, en Estados Unidos, la cual es propiedad de la empresa Shell, con el objetivo de que Petróleos Mexicanos tenga el 100% de los títulos. Bueno, pues eso sucede en Houston, Texas. En Houston, usted lo recuerda, ahí vive uno de los hijos del presidente López Obrador, casado con una, con su esposa, que es especialista en asuntos de transacciones petroleras. Supongo que no habrá nada que ver con este tema, pero bueno, Petróleos Mexicanos informa que México está comprando las acciones de la refinería Deer Park de Houston. La refinería tiene la capacidad de procesar 340 mil barriles diarios de gasolina y diésel, y es igual a la que se está proyectando en Dos Bocas en Tabasco. Eso es lo que dice la información disponible. Entonces, bueno, pues ya hay una nueva refinería mexicana que se le están comprando las acciones a la empresa Shell. Es la refinería Deer Park en Houston, Texas. Bueno, pues miren, como le digo, vamos a tener unos minutos más la entrevista con Claudia Villegas y luego vamos a estar en la mesa de las mosqueteras en este lunes con Elisa Alaniz, con Carolina Rocha y con Adriana Buentello. Ya casi estamos reconectados para esta parte final de la entrevista de... Sí, vamos a empezar con el audio. Luis, si me permites, en lo que acomoda en la imagen, nos decías pues de... Disculpa, es que se calentó el teléfono aquí, dijo que estaba muy caliente, no sé si... Es que estoy aquí en el automóvil, disculpa. Sí, no, no te preocupes. No sé si el ruido del ventilador meta mucha... No, te escuchas bien. Discusión, ¿no? No, no te escuchas bien. Ok, perfecto. Adelante, estábamos, en cuanto esté la imagen la ponemos a cuadro, por lo pronto solo con la voz de Luis Hernández Navarro. Luis, estábamos en el tema de Rutilio, casado con la hermana del gobernador de Tabasco, en fin, todas estas relaciones y lo que ha significado pues este gobierno de Rutilio Escandón. Estamos hablando de un gobierno en el que el paramilitarismo sigue actuando con impunidad, como hemos visto en el caso de Aldama, en el caso de Uxchuk, con distintas agresiones. Hemos visto a un gobierno en donde se han asesinado a defensores de derechos humanos y a dirigentes campesinos con la más absoluta impunidad. Y si uno ve los nombres de quienes son los candidatos hoy de Morena en el estado de Chiapas, gentes como Jorge Constantino Canter, recordemos, él es el actual alcalde de Morena por Comitán. Él fue el dirigente de los pequeños propietarios en Altamirano, que organizó la agresión en contra de los estudiantes que iban en la campaña de Ricardo Pozas y que declaraba cosas como que la vida de un pollo valía más que la vida de un indio. Ese es el equipo de Rutilio Escandón y esta es la política de Rutilio Escandón. han saltado del PRI al verde y del verde a Morena como parte de esta alianza política que tiene, por ejemplo, en el senador Ramírez, una de sus piezas clave. De tal manera, entonces, que lo que vemos en Macumatzá no es más que la punta de la madeja de una situación de una política de garrote y de incapacidad para negociar políticamente por parte de Rutilio Escandón. Luis, otro tema que me gustaría tocar es el relacionado con las declaraciones del secretario de Marina, quien habla de que tiene que elaborar muy bien las consignaciones, las solicitudes de órdenes de aprehensión, porque luego pareciera que los enemigos están en el poder judicial. ¿Qué te parecen estas declaraciones, Luis Hernández Navarro? Bueno, creo que son declaraciones que hay que ver en su contexto. Él estaba dando un informe de cómo se está realizando en la costa del Pacífico la lucha en contra del fentanilo y lo que serían una especie de anfetaminas, etcétera, etcétera. Ese es el contexto más general, ¿no?, en el que se hacen esas declaraciones. Y, bueno, la verdad es que la burra no era erisca. Ha habido casos muy documentados de jueces que, pues, les han abierto las puertas a delincuentes peligrosos, a narcotraficantes de una gran influencia. Sin ir más lejos, recordemos cómo Caro Quintero está hoy libre, gracias a algún juez. Esa es una parte del contexto. Pero el otro es que estas declaraciones también se dan en el marco de un pulso entre el Poder Ejecutivo, el presidente de la República como tal, y el Poder Judicial, porque hay un malestar en el mundo de la 4T con los jueces que han venido obsequiando amparos, por ejemplo, en contra de la nueva ley energética, o del aeropuerto, etcétera, etcétera. O sea, no podemos tampoco dejar de lado ese pulso y ese interés del Ejecutivo por forzar al Poder Judicial a actuar conforme a sus intereses. La pregunta que uno se hace es, ¿le corresponde a un almirante hacer declaraciones de esa naturaleza en contra de otro poder? Y ahí es donde creo que la respuesta es, más allá de todo este contexto que he definido, es que es una barbaridad lo que es. No le corresponde, no es su función hacerlo. Y hacer acusaciones, que a lo mejor son ciertas, sin aportar las pruebas, parece más como un ejercicio de amedrentamiento, como un ejercicio de presión indebida, que como una denuncia penal formal que se tendría que hacer en caso de que existiera. Todo esto en el marco más general, tú lo has tratado ampliamente una y otra vez, de un proceso de militarización del país en general, de la seguridad pública, de las fronteras, de la construcción del aeropuerto, de la construcción del Tren Maya, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me preocupan declaraciones como las del almirante. No porque dude que haya jueces inescrupulosos, sino por venir de quien viene sin ofrecer pruebas. Claro. Luis Hernández Navarro, pues muchas gracias por esta oportunidad de tener tu opinión, tu punto de vista sobre estos temas, y como siempre, muy agradecido de tu amabilidad y buena disposición, y en la espera de que pronto tengamos chance de volver a platicar de los muchos temas calientitos que hay, no solo en el celular, sino en la vida política en general. Claro. Muchísimas gracias a ti, Julio, por tu hospitalidad, y esperemos que muy pronto las muchachas y los muchachos de Macumatzá estén libres y prive el sentido común. Y se entienda para qué son las mamales rurales. Muy bien, Luis, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.